¿Quiénes son? Toda la gente se preguntaba ¿Quiénes son? Toda la gente se preguntaba ¿Quiénes son? Somos los Zamposca por alenticentarios Somos los Zamposca por alenticentarios Somos los Zamposca por alenticentarios Somos Zamposca por alenticentarios Somos 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Se pidieron un reino! ¡Mis gracias! ¡Chicos! ¡Vamos! 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 ¡Somos Camorales y Tiempo Taylor! ¡Y las yacimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Machines! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracia! ¡Vamos! ¡Somos Camorales y Tiempo Taylor! ¡Mil gracias! y como vamos les digo no, ¡lien de gracias! ¡Montadros, gracias! ¡Muchas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!